¡Suscríbete! ¡Qué bien, Lía! A ver, Lía. Queremos saber, ¿de qué parte es Lía? Cuéntanos. Yo soy huanuqueña, de Huánuco, pero parte de Sierra, Distrito de Margos, huanuqueña de corazón. ¡Qué bueno! Dime, ¿qué tiempo ya estás haciendo esto de la música? Bueno, será pues aproximadamente unos seis años, así recién, ¿no? Más seguido, pero claro, desde pequeña ya pues empecé ya cantando, también en colegio, así de chiquitita, siete años. ¿Qué género canta ser esta música? Guayno sureño. ¡Wow! Tipo, si Arita Lisset, algo así. Claro, y Arita Lisset, Yolanda Ivón, todo lo que es sureño, un poquito de todo. A ver, queremos escucharte un pedacito de nuestros temas, pues Lía, ¿sí? Claro, esto pues que dice, últimamente lo estoy cantando acá, plantita de maguey en sureño, que dice ya. Soy como la planta del maguey, que no tiene sombra ni rama. Andaré buscando amores, hasta poder conseguirlo. Guayno sureño, muy celoso. ¡Wow! ¡Qué linda canción! ¿Queremos un número telefónico, pues? Número telefónico para contratos 972-898 y 853. Ah, eso es para contratos, para maltratos, pues. Para maltratos no hay. Bueno, bueno, a ver, Lía. Aparte de la música, ¿tienes otra cosa? Ah, bueno, aparte de la música, pues ahorita, ahorita no, solamente me estoy dedicando en casa, pero por... No, por una bendición, pero ahorita no, todo tranquilo, solamente la música. ¡Qué bueno! A ver, Lía. ¿Qué mensaje le das a los nuevos que están empezando en este mundo de la música? Pues, como siempre, no hay que rendirnos, hay que seguir, hay que ser perseverante ante todo. Y luchar por lo que nos gusta hacer, ¿no? Ya sabes, todo con sacrificio, todo es posible. ¡Qué bueno! A ver, ¿cómo te encontramos en las redes sociales, Lía? En las redes sociales me encuentran como Lía Guacho, página oficial, Lía Guacho, tujipashuaita y TikTok también Lía Guacho. Mira tú. A ver, Lía, ¿a qué artista admiras? Me imagino que admiras a alguien. Claro, por supuesto, en arpa. En arpa la muñequita Sally y en teclado, pues, a Gladys Vila. Mira tú, qué bien. A ver, queremos escuchar otro temita, pues, Lía, uno de esos que están de modo, que está sonando ahorita, pues. Ah, los que están sonando, ¿qué dicen, no? Aparentaba ser bueno. Aparentaba ser bueno, de muy nobles sentimientos, las apariencias engañan, nuestro amor solo fue un fracaso. Ya no me busques llorando, lo nuestro se ha terminado, ya no me busques llorando, lo nuestro se ha terminado. Me voy porque no supiste cultivar un amor sincero. Guau, qué linda canción, Lía. Dime, Lía, a todo esto, ¿cómo está ese corazoncito? Cuéntanos. Mi corazoncito, pues, yo siempre lo voy a decir solitario. ¿Pero por qué? No entiendo. Aún no hay, no hay anillo, sí o no, no hay anillo y estamos, pues, ahí, disponibles, se podría decir. Pero, ¿por qué estás sola? Es muy exigente, no sé, no entiendo, cuéntanos. Ah, pues, tiene que ver con compatibilidad, ¿no? Qué bueno, bueno. Una vez más, tu número telefónico, Lía. Ok, 972-898 y 853. Bien, ahora, ¿algún mensaje para todos tus seguidores? Claro, saben que los quiero mucho, seguidores bellos, no se olviden de seguir nuestra cuenta de TikTok, este, también el Facebook y la página oficial. Y muchas bendiciones, lluvia de bendiciones. Qué bueno. A ver, Lía, ¿tú tienes alguna fecha que organizas? ¿Aniversarios? ¿Cumpleaños? Cuéntanos. No, no, ahorita no, ahorita por el momento todo tranquilo, nada de, en esa parte, ahorita cero eventos, cero eventos. Solamente estoy saliendo, pues, a contratos, cumpleaños, lo que es eventos, ¿no? Fuera contratos, nada más. Dime, ¿con qué artista cruzó escenarios? ¿Con quién? A ver, podríamos decir, pues, ahorita, a ver, recordando, recordando, todo lo que es arpa nomás. Hemos cruzado con, ¿cómo se llama la cantante? Este, nombre me olvido. Bueno, Max y la dulzura de Karaj, que dicen por ahí, con, este, ay, no me acuerdo el nombre de la que canta. No, no me acuerdo. Pero pocos, pocos, o sea, yo, como le digo, soy más ámbito de sureño, más nos cruzamos con Arpita, o por sí, con Dani, con Tony Badani, con ellos. Qué bueno. Bueno, Lía, un gusto entrevistarte, pues, no, espero ser tan entrevistada, no, muy lejana, pues, ¿no? Tu espera para Creagen, Lía. Bueno, gracias, Generita, de verdad, gracias por la invitación, también, por la entrevista, muchísimas gracias, corazoncito, cuídense, y no se olviden de seguir, pues, la página Creagen, y también les invito a seguir la página de Reproducciones, gracias. Ok, un abrazo, pues, ¿eh? Ok. Ok.